¿Cuál es el arco? 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 Joder, me cago en la leche y estaba parado, yo pensaba que estaba bebiendo agua. Creo que ha caído. Vale, buscala. A ver si no ha caído. No me jodas que no ha caído. ¿En serio? Ah, muy bien. Pensaba que no había caído, chicos. Mira. Y la tiene. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Como siempre, tú la cobras. Muy bien. Esto es un equipo. Esto es un equipo. Muy bien. Dale. 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 Muy bien, Rufu. Yo miraba que estaba bebiendo agua, chico. Guapo. Buen tuvo. Bien. Gracias.